Bueno, aquí estamos en otro nuevo video y la Meli está tratando de cruzarse el río, es cierto, y está... Sí, miren, y está bastante lejitos para cruzarse. Es uno de los obstáculos que tiene que vencer. Sí, no sé, pero si está muy atrasado. O en el palo. No importa, si después nos vamos a ir a bañar. Ay, sí, no saber para qué cosa la montaña. Ay, sí, se atreve. Ay, sí, se atreve. Del mi voz si podés, ¿verdad? Sí. Me voy a pazar. Tenedlo a lo que puedo. ¡Upa! Tiene el palo. Me diré porque es... ¡Ya agárrenme! Pero no pueden dejar sola a la Meli. Yo a usted, a usted no la vuelvo a agarrar. Ok Ay que heladito Júrate Perdón Aquí ya está Ya está Ya lo podemos Si quieres denme El teléfono me puede ir yo ya Por cualquier cosa Ya está Miedo en otro lugar No puede vivir bajo el agua A ver que tal le va De ahora en adelante Voy a venir aquí Voy a dar la vuelta Meli en el palo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Uno tiene que vencer El miedo, uno tiene que ser guerrero Valiente Tiene que intentar vencer el miedo Pero otra vez es una cosa más fácil O que hubieran dicho Con las patitas Pero ahora Jackie y vos como que es hombre para nadar Meli Aquí estoy yo con la cara de mi tío Chepa La tengo Jackie detenerle el palo Vamos a ver los primeros pasos Que se suelte Primeros pasos a nadar Ay quiero un tamadero Ah pues que vaya a dar la vuelta Porque Para que se venga Meli anda a dar la vuelta Y te venís Si que están vueltas Vamos chicas las piedras no pesan Y la Rosana porque no se metió al agua Que es muy nata La Rosana es nadada Vaya yo Yo lo que quiero saber es Cuál era la bulla que tenía usted De que a mi me han metido en un gran Una gran mentira Dice que se ha vuelto problema ¿Qué le parece? Que un gran problema Que hasta tuve problemas con mi mami Tuve problemas con mi mami Voy a sentar en la piedrita Como que es una entrevista Vaya Usted alguna vez Ay no Que triste mi vida Vaya ¿Quién uno tiene? La termo La cosa está aquí He tenido muchos problemas Por los cuales he pasado llorando 5 meses Y 5 vidas Ajá Ya No me ven que tengo 10 libras de menos Tengo 10 libras menos aquí verdad Porque he pasado llorando 4 vidas Y 5 noches La gente no va para nada Entonces El acoso Ajá Aquí tú sabes que A veces se le molesta a uno Para sacar videos o una cosa y otra Entonces A mi Cuando estaba Carlos Carlos Este papita Papita Sereno Me molestaban con él Y no Digamos no solo a mí Que también a la Fátima Y a la Ángela Ajá Entonces Yo Cuando él se salió Recibí unos Recibía mensajes Algunas personas No voy a decir O sea Que eran varias No voy a decir nombres ni apellidos No voy a decir nombres ni apellidos Entonces Y también Algunos comentarios Los comentarios Porque uno no puede leer Los comentarios Ajá Ahí no da vuelta Y por otras del flujo O sea Me imagino que por la Fátima y por la Ángela Ajá Me decían que por mi culpa se había salido Carlos Que Que porque Uno se le metía a él Sabiendo que era mi esposa Y que no sé qué Y cosas así Ajá Y o sea Quiero no Afecta Ajá Yo me sentía mal y me daba cólera Porque Algunas personas solo entran para Criticar Y no saben Y no saben en realidad O sea Nada Nada Y como hablábamos justo ayer Que a veces salen personas afectadas Porque aquí en el canal todo es relajo O sea A veces se toman Se tocan temas Delicados O temas serios Pero ya se sabe bien Cuando es Como le llamamos nosotros Odarria Y cuando Pues es solo Solo son bromas Ajá Porque igual O sea A mi A la Fátima y el Ángela Si nos molestaban bastante con él A las tres Que en algún video es Si lo otro Pero O sea Hay varias gente que sí Se la agarró en serio Igual me decían bastantes cosas Y otras cosas que han pasado Que como No solo me molestaban con él No sé Con él Y así Ajá Entonces Ajá No o sea Que sí me han dicho bastantes cosas En ese sentido Y A veces No sé No lo puedo Como importante Ajá Pero sí Me han tratado Hasta de O sea Le han dicho palabras fuertes En serio Pero mira yo A veces Viene de gente que usted ni conoce Esa gente Solo por lo que Pero ya si viene de una persona conocida O de una persona que usted le tiene aprecio Ahí sí lastima Ajá Ahí sí ya se siente más Pero igual O sea Quiero no Hay ciertas cosas que sí O sea A veces Lo hace sentir mal a uno Tal vez no es que tanto me afecte Pero sí me hace como Sentir mal Y todo porque Quienes que no saben Y solo Solo Cristico Ajá Se adapta Y ahí todo llega a su límite O puede molestar O puede así Como ella que le decían cosas Yo también pasé por eso Hablo en el sentido que Siempre me decían Ay que vos te querés hallar la mejor del canal Y que no sé qué Y como una vez yo dije el video La cámara está para el que quiere interactuar El que no quiera pues nadie lo está obligando Cada quien Son 15 minutos del video Cada quien puede dar su aporte Hay alguien puede venir y sacar un video O sea Y no es que la cámara está solo para una persona Si ustedes pueden notar ¿A quién aporta? Ajá A quién habla y todo Porque O sea Si es cierto que algunos hablan más que otros Pero igual ahí uno tiene que ver de qué manera Se mete Se desmueve Ajá Y todos O sea Todos tenemos la capacidad para opinar Para interactuar con la cámara Pero el problema es que a veces Unos tal vez son más prohibidos que otros Ajá Y por esa razón Es que a veces uno viene a lograr esto y lo otro Y si vos no participas Digamos Si uno participa a la misma cosa Si uno participa Ajá Entonces al final pues Sabemos que no le vamos a caer bien a todo el mundo Y hay personas que se dedican a querer A querer A quererles A bajar el auto A ánimo A un ¿Pero qué creen si lo lo dan? Mentira Pero eso no es nada bueno para ustedes O díganme ¿Qué consiguen ustedes con bajarle la autoestima a otra persona? A veces eso los hace sentir bien Porque tal vez son personas que no están bien emocionalmente Y quieren verlos a todos en la misma situación Vale Entonces el consejo es No se desmueve a los ánimo Porque yo escuché que O sea una persona dijo Cuando venga de alguien que yo quiero Si me va a afectar O sea Pero cuando venga de otras personas No Pero pues uno a veces tiene aprecio Y escucha comentarios Y todo Y como que son Todos tenemos la misma capacidad De aguantar De llevar las cosas De sobrellevar las cosas Sí Tienen como la capacidad Y tienen la opusión Sí No son tan sensibles como otras Que dicen Ah, o sea Me vale Me devuelve Ahora que no Es cierto Viene a llorar Y la Yoha Imagínate Hasta ahora que nos cuenta eso Y tal vez eso le pudo haber estado afectando Y eso no No es como demostrar mucho Ajá, sí Porque igual hace poco Me estuvieron diciendo unas cosas Entonces fue como Ya Porque como que Cuando Carlos se salió Empezaron Ajá A decirme cosas Luego después Este Ya O sea Ya no dijeron nada Luego después Este Donde pasó Donde Del video Que bailé con Darwin Ajá Empezaron A decirme O sea Cosas también Entonces ya Ahí como que Ya Demasiado Y Y aún así Usted Colabora para los videos Porque Este Usted Si nosotros decimos Hagamos un video así O empezamos a molestarle a un video Usted lo que hace es seguirnos La corriente Se pone a relajar y todo Y Ajá Nada Como ya lo hemos dicho En el Plus también Se han hecho defecto los chubitos con verde Ay Ay Ah pues se le agarran Y Bichas nos dio galletas ¿Por qué creen que le disto? Ay Y a todas nos dio galletitas Le echó una gotita de Bicarbonato de soya De soya De soya Yo también ¿Y qué le había hecho? Yo también comí Y no te quiero deshacer de nosotros Porque mucho nos molestan Será Por ahí viene un refrigerante Será Una bella moto Ah Que va para arriba Si, la moto va para allá Para el infinito y más allá Entonces ahí estuvo la yoga contándonos Y aclaración Pues obviamente No tuvo nada que ver la muchacha Solo es joder ya de los videos Solo es este Puro ambiente pues Y se agarraron Porque como a veces Carlos Lo veían Así que tal vez estaba platicando Y para aclarar Carlos es mi primo Tal vez muchos sabían Pero si es mi primo O sea ya de Es al colegio Pero si O sea nos reconocemos Y tal vez Porque se llegaron a llevar bien Y lo veían Que estaban platicando Que andaban molestando Bromeando Pero también Carlos Era uno de los que él siempre seguía la corriente Si Carlos siempre molestaba Y todo Ahí él se arreglaba Con la Con la señora esposa Por cualquier malentendido O algo Porque pues aquí todos sabemos Para que es pura Broma Es puro Molestar Y así como agarramos a veces A la Gabi A la Meli A la Termi O sea todo Lo que decimos aquí Es solo para Para hacer el ambiente En los videos Para entretener Para ver si le sacamos Una media sonrisita Vaya así que nosotros Vamos a seguir aquí Miren disfrutando de esta Rica agua Rica Se ve súper grande Y si está grande Así que nosotros Volvemos